la hora de la verdad llega al final partido de ida aquí en casa muchos dicen bueno es un partido por donde puede pasar el resultado final porque son dos partidos y no hay que friar ser un rival que ya ha danzado o ya viene con ese habito de daros como favorito bueno primero contento por pasar a la semifinal por llegar a la final al final hemos ido paso a paso desde hace mucho tiempo y así seguimos respecto al partido porque va a ser un partido muy difícil ante un buen rival que ha quedado segundo en un grupo en un grupo muy difícil yo llevo mucho tiempo por allí trabajando y los conozco bien conozco bien el grupo y sé que es uno de los grupos más importantes o más duros de españa y bueno ellos se pongan lo que se tengan que poner nosotros hemos compartido muy difícil que son partidos de vuelta y bueno preparar lo mejor posible el partido domingo aquí en casa con nuestra gente e intentar hacer lo mejor posible para sacar un resultado favorable salir con esa intención de no dejar como nada se puede hacer pero en principio llevar un buen resultado de esta fin puede ser clave a la hora de después porque yo vaya a tener un partido quizás más complicado todavía todos los partidos son complicados el Pozo Blanco no ha hecho una notoria súper difícil eliminatoria que nos ha hecho pasar y seguramente este equipo no va a ser un partido muy muy complicado nosotros hace lo nuestro como siempre hemos dicho nosotros poco vamos a cambiar somos muy tenemos la idea muy clara y sabemos lo que hacemos cosas que también tienen ellos que me gusta porque Gustemal o Gustemene tienen la idea muy clara y sabemos a lo que juegan intentar sacar un buen resultado intentar mantener la portería cero y intentar estar en el área rival está está con esa chispita de intentar adelantarnos lo mejor lo antes posible sabiendo de que no quizás un partido que no de tantas ocasiones como otros partidos porque ellos defienden bien cambiar la fisionomía de la eliminatoria jugué primero en casa luego fuera eso como lo pues mira lo he pensado la semana el día lo dije en la última jornada de liga contra el Pozo Blanco mi mentalidad el lunes era era no mostrar mis cartas y que pasase lo que pasase me daba igual la clasificación mi gente alrededor me hizo cambiar la opinión la cambié y saqué todas las cartas y creo que ha sido una buena decisión y ahora no hubiera gustado la vuelta en casa lógicamente por los dos eliminatorios que hemos visto pero todo un sorteo es lo que toca aparte ellos han quedado segundo nosotros terceros si hubiera seguido la ley esa hubiéramos jugado también en casa y fuera pero este año me han hecho cambiar por mi experiencia de futbolista tenía otra idea del tema de la clasificación de los partidos y vueltas y este año me han hecho cambiar y ha salido favorable y estoy muy contento de la decisión que tomamos ese día de guía por el partido del minuto uno que lo hubiéramos hecho pero quizás no hubiéramos guardado una carta y ya está aguado 90 minutos aquí en casa 90 y tantos minutos aquí en casa intenta hacer un buen partido sabiendo que un partido un equipo duro rocoso con experiencia con edad y que no va a ser un partido una manera muy difícil y bueno vamos a intentar hacer hacer buen partido y llevarnos un buen resultado hablas del campo de su veteranía me imagino que conoces al grupo el cp y las dimensiones de chapín nos pueden beneficiar un poquito entre comillas manolo y ahora mismo ya el lunes me pondré a ver el partido de su casa con su campo con su contexto ahora nosotros tenemos un contexto muy diferente aquí en la liga lo hemos lo hemos visto allí en su campo es muy difícil bastante difícil jugar bastante difícil sacar un buen resultado los resultados ellos son muy cortos y ve los últimos y nada nosotros a preparar el partido aquí en un contexto muy diferente el que nos gusta a nosotros campo grandes es penatural esperemos que esté que este regadito y el balón corra y nada nos va enfrentando un buen equipo que compite bien que presionan bien que tiene la idea muy clara y los equipos tiene la idea muy clara guste más guste menos son equipos muy difícil de batir y preparado y darle toda la información y todos los argumentos los jugadores para intentar ser un buen partido al final son ellos los que los que mandan están en un buen momento sobre todo anímicamente y nada ha sacado un buen partido sabiendo que hay una vuelta en casa de ellos sí seguramente seguramente ellos han jugado un poco partidos allí en su grupo en este contexto villarreal c levante no sé si torrellano para el campo un poquito más parecido a los nuestros seguramente ellos pues no están acostumbrados entrenan siempre en su campo se particiaban un campo pequeñito no están acostumbrados y quizás ahí pues tenemos argumentos nosotros para hacerle para intentar hacerle hacerle más daño pero bueno al final todos los equipos cuando viene a chapín se crecen se motivan un club que cuando te enfrentas de crecen porque muchos quieren estar aquí con un campo que te motiva porque saben que hay mucha gente mirando y al final futbolista también está pendiente de eso seguramente va a ser un campo un partido muy difícil ante un muy buen rival y vamos a tener que tener mucha paciencia para intentar hacer un buen para intentar llevarnos un buen resultado si yo no me creo los argumentos de de otros de otros clubes no me meto pero no me lo creo al final yo he estado en yo he tenido suerte y he estado siempre en club con buenas aficiones pero cuando tiene una afición más pequeña y de campo grande como te he dicho me ha valido mucho motivación mucha cuando he ido al campo de del murcia de rival cuando he ido al campo del cádiz de rival cuando he ido al campo de de campos así de rivales de extra motiva de extra motiva entonces seguramente va a ser una motivación una motivación para ellos aparte tiene mucha experiencia no son chicos jóvenes que le puede pesar al revés son chicos que tienen muchos partidos en esta categoría y como te he dicho estamos conscienciados hemos concienciado al futbolista que hace un partido muy complicado y una eliminatoria que va a estar muy igualada y va a ser muy difícil yo creo que nosotros somos menos disciplinados que ellos sinceramente ellos son más eso te voy a decir está demostrando que atrás son muy serios nosotros ellos ellos sí ellos mucho mucho creo que son más disciplinados que nosotros creo que tienen temas tácticos más más de otra forma que nosotros nosotros defendemos bien porque creo que atacamos eso atacamos 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 bien atacamos bien cuando atacas bien pega mucho la pelota no nos atacan poco aún así hemos pasado momentos muy difíciles en esta en estas dos eliminatorias me han hecho un muy difícil pozo blanco tanto el Ceuta B y nos vamos contra un equipo igual igual que tienen gente arriba capaz de hacerte daño defensivamente acumulan mucha gente detrás de balón presionan son fuertes son agresivos en el buen sentido de la palabra y nada nos enfrenta ante un buen rival lógicamente la tercera eliminatoria de un ascenso en cualquier grupo te hubiera tocar que tuviera tocado y equipos por ahí en en el sorteo eran también muy difíciles no ha tocado ellos y nada a intentar ser una eliminatoria ella por suerte ya la última eliminatoria ya sabemos que el sábado acaba esto ya necesitamos también daños muy largos muy duros y nada hay que dar el último paso con muchas ganas con mucha energía y con mucha ilusión de intentar lograr el objetivo que tan tan lejos y tan difícil lo veíamos todo bueno lo veían lo veían todos y nosotros hemos confiado en que podíamos lograrlo y vamos vamos a rozarlo lo he hecho desde siempre le he dicho que este equipo le gusta le gusta le gusta eso y esta semana ya que no hace falta ni decir nada confiamos mucho me dicen que el ritmo de entrada va muy bien que la gente está muy con muchas ganas hay que venir a animar hay que venir con con esa paciencia que quizá el partido va a requerir y nada intenta yo preparar con mi gente preparar el partido mejor posible intentar acertar alineación intentar acertar los cambios preparar el partido de la mejor manera darle los argumentos necesarios a ellos para que estén cómodos y después ellos que saquen lo que tienen dentro no hay más si queremos jugar en segunda red hay que ascender hay ganado dos partidos por lo menos acá saca saca esta eliminatoria si no queremos jugar en segunda red pues puede ser por por más días puede ser por una equivocación del árbitro puede pasar circunstancias pero depende de ellos de los jugadores y así se lo ha mucho saber y año que viene si quieren si quieren estar en segunda red si quieren ganar más dinero si quieren tener más más ojos por ahí más oferta más tomas crece más todo están en ascender si no el sábado seremos todos volveremos a ser jugadores y entrenadores de tercera ahí estamos están todos disponibles hasta martínez ya empezó a correr y vamos a probar vamos a probar a martínez hoy a ver si llega para el domingo que ya está mucho mejor yo